Hola amigos y amigas de la Kaba Gaming, aprovecho que es lunes de actualización de la aplicación de GT Arcade para mostrarte todas las cosas que impresionantemente puedes sacar de la aplicación siendo free to play no sé cómo hay gente que todavía no aprovecha esto, pero de eso se trata este update lo que quiero mostrarles es, primero que todo, qué comprar, cuáles son los paquetes que hay disponibles y como digo, aquí hay desde fragmentos de toma azul, puñitas del pabellón de aspecto hay materiales para la voluntad de las estrellas, flores, etc. hay un mundo de cosas murmullos que hay cuentas que todavía la necesitan y que la gente no está aprovechando como tal les aclaro y les digo que por ejemplo Tencent que está en la China no nos puede traer muchos eventos si no son en parte por los temas de la actualización ejemplo, las actividades por fuera del juego como la navidad por ejemplo que no hubo navidad prácticamente dentro del juego sino que GT Arcade dentro de la aplicación es donde hace el esfuerzo y donde ellos tienen 100% el control pues bien, hay muchas cosas free to play donde ellos te ayudan acá entonces arranquemos entonces con esta primera página que es la página de los paquetes de compra y como pueden ver ahí arriba vas a ver 5000 puntos esos 5000 puntos son 100% free to play es simplemente hacer las misiones de la aplicación obviamente esto te va a tomar algo de tiempo ese es el costo como tal de inversión a esto pero de resto, obviamente ese tiempo tiene una gran recompensa y ahí están los paquetes regla número 2 por ejemplo es que tienes que tener tu cuenta de GT Arcade linkeada a la cuenta tuya del juego como tal y linkeada a la aplicación entonces este es el primer paquetico sumamente importante es un paquetico de vigor gratis lo dan diario te da entre 10 a 60 de vigor o 10 mil de oro la en general da vigor y como pueden ver ahí abajo ya lo reclamé pero dice a 56 lepus a Z la cava ¿ok? quiere decir que si está linkeada la cuenta a ese personaje en particular porque lo puedes linkear digamos a otros personajes dentro de la misma cuenta ojo con eso hay un segundo paquete aquí que se actualiza de manera mensual te vas a gastar 2000 puntos porque este paquete lo puedes comprar dos veces por un total de 10 uñitas del pabellón de aspecto esta es una compra casi que obligada en mi cuenta en algunas oportunidades no todo lo puedes comprar entonces ya tienes que determinar que le sirva la cuenta y que no este es un paquetico que se resetea mensual ahorita no está disponible porque ya estoy esperando a que llegue enero por ejemplo y lo puedes comprar dos veces 2000 puntos se van a gastar en esto luego viene este paquetico de flores yo hay veces lo compro y hay veces no lo he dejado de comprar un poco pero es también esto es un paquetico semanal la verdad es que mucha gente lo recomienda es un paquete bastante interesante entonces te dan lilas lilis no sé cómo está en español y 500 cajitas de flores avanzadas ojo con eso semanal y me regreso acá y lo puedes comprar dos veces al lado de ese está el de materiales de la voluntad de las estrellas este también viene semanal y lo puedes comprar dos veces este es casi también para mí compra obligada así que ahí voy a canjear y precisamente por eso es que acabo de seleccionar hacer este video un lunes ahí va a salir operación muy frecuente deja que canje todavía no me voy a salir vuelvo y entro y vuelvo y canjeo listo ahí como pueden ver entonces arriba gasté mis 5000 puntos ahora tengo 3000 no voy a comprar las flores como les digo aquí está un paquetico del octavo sentido no lo voy a mirar este de pronto no es tan relevante porque todo eso se puede farmear en espacio astral luego viene un paquete de tomo de habilidad este es muy importante es un paquete mensual gastas 2000 puntos y un paquete un cofre de esos rojos muy similar al que haces en el intercambio por gemas de invocación dentro del juego este paquetico va porque va por ejemplo yo con este paquetico terminé de armar a mi orfeo por ejemplo listo luego de eso vienen unos paqueticos que no son tan importantes este chain shard pack no es tan interesante el newbie pack tampoco lo es y ninguno de estos luego vienen estos de doble atributo en el cosmos rojo la verdad es que es difícil que te salga de doble velocidad yo no me gastaría los puntos en esto a menos que tengas una cantidad impresionante de puntos que creo que hay mucha gente que lo tiene porque en algún momento el getamon estuvo bugueado luego tienes unos paqueticos de flores ya de estos amarillos que vienen bastante bien y algunas cositas interesantes y este es uno de los paquetes 100% que yo compro también 1000 puntos 11 fragmentos de tomo azul esto vuelvo y te juego y vuelvo y te digo llega directamente al correo luego hay algunos paquetes acá algo extraños y son los viejitos este paquete por acá trae un murmullo por ejemplo entonces este se puede comprar mensual pero un murmullo cae bien lo que pasa es que son bastante puntos son 5000 puntos por eso decía que esto es un paquete bastante viejo este por acá también te da un libro azul te da 200 flores avanzadas 200 cajitas y candaditos para refinar pero 10.000 puntos los que saben y de esto y que los juegan bastante es demasiado y luego por acá tienen incluso otro cofrecito de tomo de habilidad donde aquí si te dice cuáles son de 1000 o de aquellos caballeros esos viejitos y lo puedes comprar una vez por semana 10.000 puntos es una locura por esto yo nunca lo compro ok y por acá y de último está este rare pack este paquete la verdad da un tomo azul pero este ni siquiera lo veo 20 gemas de invocación algunas cositas de la voluntad de las estrellas pero yo la verdad este ni lo miro 30.000 puntos es demasiado y yo este alguna vez lo compré para sacar unas ramas de doble velocidad muy similar al cofre que te dan por ejemplo en el botín diario entonces ahí están los paquetes gente ya ustedes toman la decisión de qué comprar y qué no hay unos paquetes diarios y unos paquetes semanales y hay unos paquetes mensuales ahora me voy a devolver acá un poco para decirles cómo recoger esa cantidad de puntos impresionantes lo primero es ir a la página de inicio y aquí pueden hacer el inicio diario dan clic ahí ahí acabo de recoger 100 puntos y en la medida que vaya avanzando día tras día pues esos puntos van a ir mejorando ya mañana por ejemplo me sale desde el día 1 entran allá arriba a la ruleta y tienen 3 tiros con la ruleta y ahí pueden ver que la mejor recompensa es cuando te sale el diamante y el regalito que te pueden dar máximo 1000 puntos ahí pueden tirar la ruleta 3 veces otra forma muy buena de obtener los puntos estos de acá luego se van a ir a tareas y esto es prácticamente lo que se demora uno haciéndolo todos los días van a ver acá tres publicaciones la que quieran le van a dejar tres likes a cada una por ejemplo este chico que acá que está hablando en portugués diciendo alguna locura se van aquí a copiar o a compartir en facebook por ejemplo esto acá lo cancelan no importa discard y ya con eso cuenta ¿por qué? porque es que no solamente tienen que entrar a ver mira ahí está el amigo Galvatron el amigo Nomidor otro creador de contenido ahí le damos like a este por ejemplo tienen que entrar y salirse vamos a darle like aquí a Galva por ejemplo entran dan like y se salen listo ya con eso vuelven a entrar ahí a tareas y ahí pueden ver que las actividades están hechas simplemente reclaman ahí inmediatamente no se reflejan los puntos pero eventualmente eso sale y semanalmente esto solamente se realiza los lunes pueden participar en una encuesta que también te dan unos punticos semanales entran aquí a la encuesta le pueden esta también aplica para darle like por ejemplo seleccionan aquí ya voté entonces en esta no puedo participar pero ahí simplemente entran a la encuesta perdón y ya saben creo que es esta que no he participado esta primerita listo cualquiera neutral no me interesan ni siquiera los resultados mucha gente de hecho escogió neutral y listo ahí actualizo acá entonces a ver por acá listo y ahí reclamé los puntos muy sencillo eso es lo más base eso es lo que tiene que hacer todo el mundo ahora vuelvo y me regreso y voy a destacar a la derecha dice centro ayudas a la ruedita y aquí vamos a encontrar el famoso topic pk van a entrar ahí al centro a pk y esto es una encuesta que hacen cada si no estoy mal cada 84 horas algo así cada 90 horas algo así entonces este de acá de arriba do you think attack all functions make players lazy simplemente tienen que responder hacer la encuesta un tip súper importante siempre elijan el color rojo por alguna razón ya esto está seteado así todo el mundo escoge el rojo y así entiende la comunidad y lo que van a hacer es apoyar el color rojo ahí están dando su respuesta y van a colocar un mensajito acá yo voy a colocar aquí siempre rojo publicar voy a regalar un like ahí yo mismo y listo con eso ya participé en el topic pk lo que tengo que hacer ahora es esperar a que termine el topic pk dentro de 79 horas exactamente y lo que tengo que hacer es entrar al anterior al ya vencido bajar un poco y reclamar los puntos entonces aquí reclamo puntos por participar en la encuesta del topic pk luego recompensa por dejar un mensaje que fue lo que hice colocar siempre rojo ahí reclamo y recompensa por lograr la victoria en la respuesta correcta a ese examen de esa pregunta es que examen estamos en el colegio este luego si se dan cuenta acá yes ganó por el 97.7% esto es como si estuvieran votando siempre rojo es como si estuvieran votando por Dante algo así en el Jamiro entonces reclaman esto y listo hasta ahí todo lo básico de la aplicación ahora hay eventos de de por ejemplo temática navideña temática de lo que sea que hayan colocado acá y son eventos de temporada son eventos de actualización esto a partir del 1 de enero se va pero a partir de la aplicación pueden acceder a esos eventos como tal ahora me voy a regresar a la página de inicio al centro de beneficios porque aquí entonces está el plus de cómo lograr muchos más puntos está el famoso Getamon entonces en el Getamon simplemente esto se puede hacer en dos minutos todo es muy rápido si ya tienen a sus a sus Pokémon acá ya listo esto es como un Tamagotchi lo que van a hacer es recolectar lo minado ahí arriba a la derecha van a alimentar a su Pokémon se van aquí a arena hacen una pelea yo simplemente hago una simplemente por participar hay gente dedicada a esta que la verdad les gusta mucho este jueguito este minijuego listo ahí gané me voy para atrás voy invoco tres veces que cuesta 2000 puntos ya una vez tengas tu cuenta avanzada esto es bastante rápido y bastante sencillo entonces haces tus tres invocaciones y listo aquí a ver si me sale algo no salió nada especial pero aquí pueden ver mis Pokémon algunos que todavía no he subido pero ahí están la mayoría y algunos legendarios que me hacen falta apenas tengo cinco ok pero eso es importante tener por lo menos un par de legendarios ahí ahora me voy a misión a reclamar y aquí estoy reclamando punticos también de GT Arcade que eran los que usábamos para los paquetes 60 puntos diarios y además estoy recogiendo esos diamantes rojos perdón azul estoy de altónico ahora llegando al año nuevo de altónico y esos te van a permitir por ejemplo alimentar o hacer otras cositas aquí dentro de la aplicación dentro del Getamon por acá ahora nos vamos a ir a la tienda esa a la derecha y nos vamos a ir a la actualización al Getamon 2.0 reclamamos la recompensa semanal porque esto es un tema semanal y lo que vamos a ver aquí son una especie de minijuegos esto es como un mapita hay tres minijuegos en estos momentos y este que está acá puede jugar 10 veces entre dos minijuegos puede jugar 10 veces y ya les muestro los otros este minijuego de acá es bastante complicado ya les explico eso ahí que acaba de pasar pero este es muy complicado requiere muchísimo tiempo es simplemente unir piezas similares y esto pues obviamente se te va llenando hasta que llegues al techo y este logres el puntaje que es lo que pasa y porque digo que es complicado no es complicado la verdad la filosofía de este juego es simplemente que toma mucho tiempo y para y me voy a regresar de hecho y para el puntaje que da es muy similar si te va bien en este de acá de la batalla de monstruos pero ahora si coloco jugar ahora es importante seleccionar ojalá tengan a este dragón de doble cabeza para que te de 0% extra de esos diamantes azules y más bien te de 13% extra de esas medallas esas medallas son las importantes en el getamon 2.0 entonces vamos a aprovechar ese buff del dragón y con eso vamos a hacer este jueguito que es muy similar al candy crush simplemente tenemos unir 3 en línea y ahí sucesivamente vamos acumulando puntos y si unen 4 en línea pues van a tener ahí algunos buff aquí parece que subiera no aún no y así en la medida que el que ha sido bueno en candy crush pues tiene la oportunidad de hacer esto bastante bien y bastante rápido hay personas que son mejores para esto otras no mucho vamos a ver si logramos lo que sea y esto simplemente dura unos cuantos segundos me voy a salir acá porque esto no es necesario ahí logro un puntaje y logro esos medallones esos medallones lo que van a hacer es aumentarnos aquí la clasificación semanal que por ranking tienes como sacar más puntaje y lo otro es entrar aquí a la tienda de monstruos yo la verdad estoy ahorrando muchísimos puntos ahorita tengo 260.000 puntos porque quiero ir a comprar este paquetico que dice de 480.000 medallas no sé si lo pueden ver allá a la derecha y te da 30.000 puntos de GT Arcade que son los que utilizas en la tienda allá afuera para el juego como tal y así el paquete más alto es este de 1.500.000 medallas es demasiado se los digo es muchísimo los únicos que pudieron llegar ahí fue cuando el Getamon al principio estuvo bugueado dando doble recompensa y hay un nuevo juego que se llama Monster in Monster que es algo adictivo la verdad pero que veo que no da muchos puntos solamente por pasarlo la segunda vez es que perdón la segunda etapa como tal es que da 1000 puntos si no es que mal esta primera etapa parece una tontería dan click ahí y tienen que hacer un match de 3 pero aquí cuando llega a la etapa 2 esta vaina es una locura parece sencillo pero el juego está diseñado para perder así que y tienen unas ayudas allá abajo eso es lo que se puede hacer en toda la aplicación de GT Arcade Getamon y todo incluido nos tomamos en este video 15 minutos es lo que duras haciendo todo en la aplicación y eso que estaba explicando pero si lo haces rápido te puede tomar 10 si quieres obviamente en los minijuegos tienes que participar un poquito más y recomiendo ese mucho batalla de monstruos porque una vez le cojas el ritmo es bastante fácil de hacer y te lleva 10 minutos más por mucho o sea que 20 minutos que le dediques a esto en el día sacarás unas recompensas increíbles en el juego como tal así que espero que les sirva este video como tal gente si es así no olvides dejar un like suscribirte al canal prender la campanita compartan con los chicos que todavía no tienen a sus Pokémon a sus Digimon a sus Tamagotchis sirve muchísimo la verdad el que lo esté utilizando déjenlo ahí abajo en los comentarios para que le diga a los demás que esto verdaderamente sirve cuídense cuiden a sus familias y nos vemos en otra oportunidad bye